Las reformas que estamos emprendiendo en este periodo de gobierno están dirigidas a profundizar en la calidad de nuestra democracia, haciendo nuestras instituciones más eficientes y austeras y garantizando la independencia y la separación de poderes. Y por eso también consagraremos en la Constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público Independiente que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado. La independencia del Ministerio Público que impusimos como convicción propia estos últimos años ahora será una obligación constitucional. Queremos más democracia, más institucionalidad y mejor representatividad. Y en todo ello vamos a seguir trabajando. Señoras y señores, este será un periodo de transformaciones que seguirá cambiando la República Dominicana. A la reforma constitucional seguirán otras reformas de gran trascendencia encaminadas a fomentar el bienestar de nuestros ciudadanos y a sentar las bases de un desarrollo sostenible para nuestro país. Impulsaremos una reforma laboral con el objetivo de actualizar el marco regulatorio del trabajo, fortaleciendo la protección social, adaptando la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral y promoviendo la creación de empleos de calidad con salarios dignos. Esta propuesta, que surge del diálogo social tripartito desde hace más de dos años, contendrá la eliminación de trabas para que trabajadores y empleadores disfruten de sus derechos, mejorando la competitividad. Además, reducirá la sobrejudicialización de las relaciones laborales y evitará conflictos perjudiciales para ambas partes. También incluirá el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar en cumplimiento de nuestro compromiso con las cientos de miles de mujeres que hacen esa labor y el reconocimiento del teletrabajo como una de las realidades de la nueva economía. Esta reforma facilitará la creación de más empleos y de mejor calidad, lo cual no sólo fortalecerá nuestro crecimiento económico, sino que también garantizará que todos los trabajadores y trabajadoras compartan ese crecimiento. En este periodo también presentaremos una propuesta de reforma fiscal centrada en tres objetivos básicos. Garantizar unas finanzas públicas sanas, reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud, seguridad, así como las infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo. Esta reforma fiscal incluirá una reforma del gasto público y una reforma tributaria. Durante los pasados cuatro años, hemos eliminado sustancialmente el gasto innecesario del Gobierno y hemos destinado estos ahorros a atender las prioridades de los sectores más vulnerables de nuestra Nación. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer en este ámbito para lograr un Estado y un Gobierno más eficiente y por ello reestructuraremos su organización mediante la fusión o eliminación de instituciones innecesarias y la implementación de medidas de contención del gasto con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y asegurar el uso responsable de los recursos públicos. La reforma tributaria garantizará la movilización de los recursos que se requieren para la transformación de nuestro país y para poder materializar proyectos tan importantes como el teleférico y el tranvía de Santo Domingo, el monoriel de Santiago o el tren metropolitano que conectará el centro de la capital con el Aeropuerto Internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más.